Hay un patrón oro, hay un patrón de corte, un patrón de presión y hasta un patrón café. Y muy pronto, por la bacana 105.9 FM, habrá un patrón radio. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, El Patrón de la Tarde. ¡Tres cincuenta minutos, El Patrón de la Tarde! No, no, me dejaron fuera, compañero. No es Ángel, Ángel deberá estar en el inicio de este programa, pero es un programazo desde Santiago, El Patrón de la Tarde, con estas figuras, señores. Jaime Tomás, Ofreco, Esteban Rosario, Juan Bonilla, de Nelly, de Mirabal, de Mirabal. Sí, porque esa es la jefa ahí. Nelson Peralta, José de Bares, José Adriano Rodríguez y Francisco Sánchez. ¡No me digas, mi amor, Francisco Sánchez! ¡Qué tipo de su madre! ¡Qué lindo! Sagrario Gómez, productora, periodista, ese está aquí con nosotros. ¡Wow! ¡Santiago es la capital! ¡Wow! Digo, no, no es eso. ¡Wow, Erick! Buenos días. Saben que nosotros los santiagueros estamos empoderados en el día de hoy. ¡Oh! Que nos definimos gallito, gallito, hoy, felices. Cuéntanos del patrón de la tarde, cuéntanos del patrón de la tarde. El patrón arranca felizmente el día 13, el lunes 13, el lunes 13 en Santiago con un equipo martes 13. Martes 13. Sí, martes 13, martes 13. Sí, pero un buen día el martes 13. Para contrarrestar a la cábala. Sí, nosotros no creemos en ese tipo de cosas. Desafiando los maleficios. Sí, sí, sí. Los demonios que hay de desafío en todo eso. Con un equipo de primeras, sin lugar a dudas, a la cabeza Jaime Tomás, Esteban Rosario, como ya ustedes decían, Nelson Peralta, Juan Bonilla, José Adriano Rodríguez y también el talentoso Francisco Sanchis. Estaremos nosotros con la responsabilidad de la producción, pero con ese equipo, ese equipazo, pues será fácil. ¡Eso! Tenemos a Jaime Tomás, a propósito, aquí, en la línea telefónica. El patrón, el patrón. Jaime, el patrón, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí está su tocayo, el patrón, por cierto. Qué gusto escucharle. Muchas gracias, el pastel es compartido. El patrón es compartido, aquí están en la costa. Lo único que no compartimos es el triunfo de las airas y la pérdida del Licei. Ay, ñeñe, pero no tuve la boca. Cambiemos el tema, por favor. Sí, cambiemos, cambiemos. Déjame, cuéntanos el patrón de la tarde, todos estos talentos juntos. Yo no sé cómo se va a hacer eso. De 5 a 7, Jaime. Bueno, el patrón de la tarde es un proyecto que han encaminado Charlie Mariotti y Antonio Espallat. Y pretende que un grupo de gente de la televisión vuelvan en la radio, como es mi caso, porque he estado en radio muchos años. Y tenía un programa en la tarde hace ya dos o tres años. Y entonces pretendemos hacer un trabajo en combinación con ustedes, que nos van a tener que apoyar a nuestra audiencia informaciones frescas que se originan en la capital del país, donde ustedes están. Quizás uno de nuestros mejores activos serán ustedes, porque tendrán que suministrarnos informaciones recientes que ustedes tienen siempre a mano. Hay que apoyar a ustedes para hacer que este proyecto sea factible y sea un éxito desde su comienzo el martes 13 de febrero. ¡Qué bien! Sagrario se lleva nuestros contactos para cualquier cosa. Así es, así es. La enviamos allá para que ella, como productora general, se ponga a tono con lo que ustedes hacen todos los días. Y bueno, en mi caso y en el de otros de los que, muchos de los que nos van a acompañar, vamos a aprender de ustedes que ya tienen una larga experiencia en un programa de este tipo en la radio. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Jaime, abrazos, qué bueno. La verdad es que esto es sumamente interesante. El talento ha reunido aquí. ¡Punch! ¡Una bomba! Y Marioti ha hecho maravilla porque la verdad es que, bueno, está el sumo del talento de Santiago en cuestión de comunicación. Claro que sí. La verdad es que es un proyecto interesantísimo que apoyamos y saludamos. Y vamos a estar en interacción. Así es, así es. Vamos con ustedes. ¡Un abrazo a todos! ¡Un abrazo! ¡Un éxito! ¡Éxito! Gracias, gracias igual para todos. ¡Saludos! ¡Cámonos, gracias! Bueno, seguimos aquí con Sagrario Gómez, que es la productora, para que nos dé un poquito más de detalle por este programa. O sea, ¿vamos a hacer comentarios? ¿Cómo fue la idea? Vamos a hacer comentarios, pero no solo enfocados en Santiago, sino en toda la región, para dimensionar y servir de vocero a todas las provincias de la región del Cibao, que están ricas en informaciones y en demandas también. Uno supone muchas entrevistas con los actores de la zona. Claro, sí. No solo vamos a tener la participación de las principales autoridades de las diferentes provincias de los municipios, sino también la participación de los comunitarios, para servir de portavoz a esas personas y a esas comunidades que están alejadas, y que a través de nuestro programa pueda llegar la solución a sus problemas. ¡Ay, qué bien! El programa se va a conectar con el país entero. Pero básicamente con la región del Cibao. O sea, está orientado al Cibao. Sí. Vamos a tener una alianza estratégica con algunas emisoras de la región norte, para hacer una repetición y tener además corresponsales que nos transmitan informaciones diariamente. Además, supongo unos debates tremendos. Jaime, Esteban, Ammonía, Nelson, José... Mira, hay una mezcla muy interesante, porque todos ellos son comunicadores muy bien informados, pero también acuciosos periodistas. Por ejemplo, en el caso de Esteban Rosario, es un investigador. Claro. Y entonces es muy crítico en sus planteamientos. Y así encontramos... Nosotros conversamos con Esteban en días atrás, aquí en Sol. Claro, claro. Bueno, Esteban es una de las personas que conocimos desde el Nuevo Diario, igual que a Debares. Nosotros trabajamos juntos también. Nosotros trabajamos juntos en el Nuevo Diario. Debares también, ese es un investigador. Entonces, hay una mezcla tan interesante de todos, todos tienen sus fortalezas, que promete un éxito ese programa para Santiago y para toda la región. Eso sí, que van a tener que andar huyendo, porque ahorita viene Esteban Rosario y dice Y suelta dos torpedos. Oye, Charly Mariotti y Antonio Espallá, prepárense a huir. No me asustes, doña Consuelo, por favor. Porque, verdad, prepárense a huir, porque mira, va a soltar, el primer torpedo va a ser el martes 13, así que no se lo pierdan. Martes 13, ¿no? Y como... Y para desafiar, ¿verdad? Sí, para que... También, eso es pendejada, eso es el martes 13. Exacto. Esto va a ser exitoso. Y Sanchis, bueno, quizás hoy la se ponga celosa. Ay, Sanchis, sencilloso. Y para que se ponga celosa. Sí, sí. Con una gran influencia en la sociedad de Santiago. Sí, sí. Y aquí también. Aquí estoy, le lo traen, lo invita cada rato. Sí. ¿Hace días que no viene? Una participación diaria. No, porque regularmente... Lo hace vía telefónica. Telefónica. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero qué bueno, qué bueno. Que yo me llevo de lo que él me dice. Para vestir y todo. Y para peinarme precisamente. ¿Para qué? Pero Sanchis, ¿quién la peina usted? Dije, la única que Sanchis fracasa en asesoría es el peinado de Gonzalo. ¡Guapete! Sagrario, entonces... No diga eso. Qué bueno, vamos a saludar esto. A repetir. La estación. El patrón de la tarde por la bacana a partir del martes 13. Dice... La 109... 105.9. 105.9. La bacana. En todo el Cibao. En toda la región norte. En toda la región norte. 5 de la tarde a 7 de la noche. De 5 a 7. A partir del martes 13. Qué bueno. Eso es una pasionalidad. Bueno, Jamento Máez, Teban Rosario, Juan Bonilla, Nelson Peralta, José De Vares, José Adriano Rodríguez, Francisco Sanchis, producción de Sagrario Gómez y... Producción de Antonio Payá. La autoria intelectual. Sí, de Antonio Payá y de Charlie Mariotti. Sí, de Charlie Mariotti que siempre viven inventando cosas muy buenas. Inventando cosas. Ellos van a salir huyendo ahora. No te apujes. Bueno, patrón de la tarde. Gracias, Serena. Gracias. Cambio y fuera, Mauricio.